La Secretaría Local de Salud anunció que este jueves 30 de julio se cumplirá el taller teórico práctico fortalecimiento del programa de prevención y control de Hansen o Lepra en el auditorio del Hotel Bachue a partir de las 8 de la mañana dirigido al personal de salud del municipio y la comunidad en general. Está invitado el profesional, el médico especializado Fernando López, viene directamente del sanatorio de Agua de Dios, Cundinamarca a capacitar a todo el profesional, a todo el personal invitado para este evento porque la idea es capacitarnos y actualizarnos en todo lo que tiene que ver con la guía de atención integral para los pacientes de Lepra. A propósito del tema, el programa de Hansen de la Secretaría Local de Salud continúa llevándose a cabo de manera férrea en la ciudad. Un trabajo de acompañamiento a todas las instituciones, EPS, IPS, pacientes, convivientes, diagnosticados con Lepra, dándoles todo lo que es el acompañamiento con los profesionales especializados que intervienen con el equipo interdisciplinario para que los pacientes no progresen en el grado de discapacidad al cual ya están siendo diagnosticados. Temas como prueba de sensibilidad, valoración de tronco nervioso, prevención de discapacidad y lineamientos guías integral de Hansen se tratarán en este espacio que hace parte de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas 2015.